Agua Como te deseo Agua Te miro y te quiero Agua Corriendo en el tiempo Agua Bailando en manos del sol Hola, hola, bienvenidos a todos a San Juan Adentro. Otra vez vamos a hablar de la crisis hídrica en San Juan. Te lo anticipamos ya en el mes de septiembre de 2021. La escasez de nevadas en la cordillera de los Andes es grave. No te olvides de suscribirte al canal San Juan Adentro. Ponle me gusta a los videos y compartilos. Necesitamos de tu ayuda. Es gratis. El gobierno provincial convocó a una mesa del agua a la que no pudimos asistir, principalmente porque no fuimos invitados. Se hizo en un horario laboral, en un lugar lejos de la ciudad, y mi atuendo tal vez no es el adecuado con el que portan las autoridades. De todos modos, muy bienvenida a la iniciativa. Los viñateros y los chacareros protestan continuamente por la falta de agua y las restricciones que están sufriendo. La oposición presentó un proyecto de crear un nuevo ministerio, el Ministerio del Agua. Les digo, no necesitamos generar más gastos públicos con un nuevo ministerio de 200 o 300 funcionarios. ¿Qué van a hacer? ¿Van a llevar una botella de agua por día? Solo necesitamos agua para todos los sanjuaninos. Por la falta de agua. Casa la precisa. Sonente con un nuevo ministerio. En este video te presentamos algunas alternativas encontradas con solo navegar un rato por la internet. ¡Suscríbete al canal! Queremos explicar cómo aparentemente el gobierno chino provoca esta lluvia artificial. La clave está en una sustancia que se llama yoduro de plata. Lo que hacen es con aviones sembrar estas nubes que en teoría ya de forma natural estaban provocando una nevada. Con estas sustancias se incrementó la intensidad de la nevada y por eso se ha conseguido provocar lluvia. No solo se utilizan estos casos, también para limpiar el cielo de nubes, algo que se hizo teóricamente con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Vemos contando alguna de estas situaciones y veremos si el gobierno chino aporta más datos. Continuamos nuestra búsqueda y tras unos minutos damos con esto. En los Emiratos Árabes Unidos saben que el rigor del desierto exige creatividad para encontrar agua. Ese es uno de los países que se dedican a sembrar nubes. Esta curiosa descripción abunda en internet. De hecho nos encontramos con experiencias similares en Tailandia que explican el uso del compuesto químico yoduro de plata. Mediante cañones o aviones lo inyectan para aumentar la cantidad de lluvia. En nuestra búsqueda también nos encontramos con una empresa que en Chile dice dedicarse a la siembra de nubes. Es posible aumentar la lluvia o la caída de nieve y con ello beneficiar a la población y actividades de una zona. Contactamos a la empresa y nos contestó su gerente general. Según cuenta han logrado resultados notables en distintas zonas. Lo que estamos haciendo es generar núcleos de condensación que pueden ser posibles gotas para que puedan caer e incrementar la precipitación en un orden de un 10 a un 15%. Dice que operan hace 19 años y han sembrado nubes en la quinta y sexta región. Su tecnología sería muy similar a la que por ejemplo se utiliza en China. Lo único que cambia es la función mecánica del equipo, pero la función dentro de la nube es exactamente la misma que ocupan tanto en China como la que hemos desarrollado acá en Chile. La referencia a China está muy relacionada a esto. Este cañón dispara o bombardea nubes en China. Allá el ministro de Agricultura reveló el interés del gobierno por implementar esta curiosa tecnología. Pudimos ver la efectividad que tiene el bombardeo de nubes a través de cohetes, cañones y un avión. Nosotros queremos seguir en contacto con el Ministerio de Meteorología y Modificación del Clima. Quisimos tener otra opinión sobre este manejo de las nubes y la lluvia. ¿Es tan increíble como parece? Fuimos a la Dirección Meteorológica de Chile para saber su opinión. En contraste en tu investigación respecto a la siembra de nubes, sí, bueno, en cierto sentido hay esfuerzos nacionales como internacionales con respecto a la siembra. Para eso hay una serie de características de reunir las condiciones meteorológicas. Lo complicado es la cuantificación. Realmente si precipitó en forma natural o precipitó a causa de la estimulación de la nube. Eso es lo más difícil. El método, sin embargo, lo conocen. Para que se forme una gotita de nube, digamos, condensación de agua, tiene que haber humedad, enfriamiento y un núcleo de condensación. En este caso nosotros estamos ingresando más núcleos a la nube. Aumentamos las gotitas en las nubes, ¿cierto? Y además aumentamos su tamaño y que después puedan caer por gravedad. Señores, necesitamos que nieve en la cordillera y que nuestros ríos y diques recuperen su caudal. En estos siete lugares, puntualmente, necesitamos que nieve. Desde mayo a agosto, todos los inviernos, hasta el 2025, que culmina el fenómeno de la niña. Tenemos empleados en recursos energéticos y en hidráulica de la provincia para que puedan realizar la tarea. No necesitamos ministerios. Dale, animate, suscríbete en YouTube a San Juan Adentro, ponele me gusta y compartilo con tus amigos. Seguinos también por Dailymotion y por Facebook. Me despido por hoy y nos vemos en el próximo video. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol.